Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro ha destacado en varios escenarios como un logro de su política de seguridad la reducción de los homicidios, en realidad estos están aumentando de acuerdo con cifras de medicina legal. De hecho, entre enero y agosto del 2023 hay una incongruencia de 300 casos entre las cifras del gobierno y las de medicina legal, que es la institución forense oficial de Colombia. Así, entre los primeros ocho meses del año, el Ministerio de Defensa reportó 8.802 homicidios intencionales. Categoría de la cual excluye las muertes producidas en operaciones legítimas de la fuerza pública, así como algunos homicidios preterintencionales. Esto es, cuando la muerte no es intencional. En cambio, en el mismo periodo de tiempo, Medicina Legal tiene 9.102 casos de presunto homicidio, ya que el Instituto no realiza una calificación jurídica de los hechos al considerar que eso le corresponde a la Fiscalía y a los jueces. La diferencia en las cifras se explica en que el gobierno cambió la metodología para medir los homicidios. Desde el Ministerio de Defensa explicaron que se está usando la categoría de homicidio intencional al considerar que internacionalmente es la mejor para determinar qué tan violenta es la respuesta de una sociedad para resolver conflictos. Sin embargo, expertos cuestionaron el cambio en la medición, pues dicen que esto afecta la posibilidad de comparar las cifras con las del pasado y, además, sin cifras globales de todos los homicidios para saber qué tan violento es el país, también se afecta la posibilidad de diseñar políticas públicas adecuadas para enfrentar el fenómeno. Conozca más sobre este tema en la sección justicia del tiempo.